Así es, San María Ángel, un panorama bastante preocupante en el norte de Santander. Sabemos las afectaciones que se tuvieron para la primera temporada de lluvias y ya estamos en esta segunda temporada, según lo reporta el IDEAM. Y usted lo acaba de mencionar, son cerca de 17 municipios afectados y podrían ser más. Según el sistema de alertas tempranas del IDEAM, el 42.5% de los municipios de norte de Santander están en alerta por las fuertes lluvias que han azotado por estos días al departamento. En alerta naranja, por probabilidad de deslizamientos de rayos y creciente súbita de los afluentes, se encuentran los municipios del Carmen, El Zulia, Salazar, Cachira, La Esperanza, Chinácota, Santiago y Gramalote. La mayoría de estos pertenecientes a la provincia de Pamplona, mientras que otros nueve municipios de norte de Santander están en alerta amarilla por posibles crecientes de las cuencas de los ríos. El Tarra, el río Sardinata, el Catatumbo, el Algodonal y el río Tibu. Pues la coordinadora de gestión del riesgo del departamento ha indicado que con este inicio de la segunda temporada de lluvias, pues se han reportado bastantes desastres en los municipios que les acabo de mencionar, especialmente la provincia de Pamplona. También que la situación más trágica se ha presentado en Ocaña, donde una mujer falleció producto de un deslizamiento de un talud causado por el desbordamiento del río Chiquito. También se habla de que se presentó las afectaciones en la provincia de Pamplona, donde por varias lluvias y tormentas eléctricas se afectó el suministro de energía eléctrica para más de 80 mil personas y que se espera que estas situaciones pues no sean más trágicas. También señaló que todos los comités de gestión del riesgo departamental y municipal están listos para atender cualquier emergencia del departamento y que podrían ser más de 17 municipios afectados en Alerta Naranja, en Norte de Santander.